Y bueno mis amores, ahora estoy aquí, estoy en el jardín, aquí ya se está poniendo frío, pero ¿qué está haciendo Luna? Bueno, Luna ha estado haciendo estudios, ¿entienden? Estudios, estudios de cómo hacer una transición, me ha costado mucho trabajo, pero ya casi estoy muy cerca de poder hablarlo, ¿verdad? Y estoy haciendo estudios de cómo hacer una transición, no sin hormonas, si las hormonas van a estar involucradas, pero sin que te castres. Y es con una dosis mucho más pequeña que la que usamos, pero no tiene bloqueadores. He estado haciendo experimentos, la espirolactona es muy buena, la he estado usando, pero la espirolactona tiene un problema. No está destinada por completo a hacer transiciones. O sea, la espirolactona es una pastilla que te ayuda a bajar la... La este... Te ayuda a bajar la presión arterial, Te ayuda también a hacer pipí, o sea, no quiero hablar muchas cosas científicas, porque si tú hablas científico hoy en día, entonces te conviertes en una mentirosa. Esa es la verdad, ¿entienden? Entonces, lo que he estado haciendo es... Y esto lo que estoy haciendo es para los... Especialmente para los jovencitos, ¿verdad? Que están empezando a hacer su transición. Para que no se castren, ¿verdad? Porque yo estoy muy en contra de que una persona joven de 25, de 30, hasta de 40, tenga que hacer una transición y castrarse, ¿verdad? Entonces estoy estudiando mucho eso. Pero lo más que he estado haciendo es trabajando mucho en mi casa porque he estado instalando plomería y, bueno, la plomería es tan difícil porque en estas tantas partecitas que, bueno, es muy difícil. Y eso es lo que he estado haciendo. Pasé hora para saludarlos. Espero que todos estén bien. Yo estoy súper, súper, súper feliz, súper alegre. Obviamente estoy alegre por mi transición y porque mi vida en sí, desde que me hice mi transición, se arregló, ¿verdad? Pero yo he estado escuchando muchas y viendo muchas historias de personas muy jóvenes que hacen su transición y a mí me da dolor. Me duele saber que tuvieron que perder su órgano sexual para conseguir su sueño y no es la idea. La idea es ser una mujer, pero con tu sexualidad, ¿verdad? No que mi sexualidad no sea mala. Yo tengo 53 años, no es tanta mi sexualidad el problema. El problema es que yo sé que eso le afecta a muchas personas transgéneros. Entonces yo he estado viendo un sistema en el cual, bueno, obviamente que para esto necesitaríamos que en las escuelas enseñaran lo que es una persona transgénero para que se pueda respetar, ¿verdad? Antes que nada. Pero vamos a entender que las personas transgénero no tienen que ser nombradas como personas transgénero. Eso de personas transgénero lo vamos, pues sí es una transición, ¿verdad? Pero vamos a quitar el trans y vamos a quitar eso y vamos a dejar en el género que nos identificamos. Si me identifico como mujer, soy mujer, ¿verdad? Y punto. ¿Por qué digo esto? Bueno, este es mi taller. Aquí estoy en el porche de mi casa. Aquí ven mi casa. Siempre estoy con mis banderas LGTB peleando por los derechos. Pero también siempre me importa mucho cómo seguir una transición correcta. Porque hay formas, ¿eh? Hay formas. Si empiezas muy joven, hay formas de que hagas una transición que sea muy beneficiosa, en la cual van a incluir más cirugías para que no estés esperando tanto el crecimiento de tus senos. Pero tus senos van a crecer porque va a haber una hormonización, pero muy, muy ligera y de otra forma, ¿ok? Es una hormonización en la cual te hormonizas tres veces al día, pero de otra forma. Y los bloqueadores no van a existir. Porque el puro tener estrógenos es un bloqueador. Ya viene una lluvia otra vez. Y es que ha estado lloviendo por aquí todos los días, ¿verdad? Entonces, como ustedes ya saben que yo siempre estoy pensando, y pensando, y pensando, y pensando, y pensando. Yo quiero ayudar a mi comunidad. Pero no sé cómo ayudarla, porque yo sé que el método que yo usé para empezar mi transición es un método muy viejo. Es un método muy arcaico, muy primitivo. Te doy hormonas y te feminizas. No, 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 no. La preparación tiene que ser primero mental, especialmente las personas jóvenes y las personas adultas. Tienen que prepararse mucho, 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 mucho. Miren, yo estoy vestida de nena, pero esto casi no salgo a la calle, porque es como llamar mucho la atención, ¿no entienden? Entonces, lo que queremos es ser invisibles ante la sociedad con nuestro propio género. ¿Cómo vas a lograr una transición normal? Primero tienes que ser feliz. Si tu vida sexual no va a ser... Pues la vida sexual es muy buena, ¿verdad? Si tu vida sexual no va a ser una vida sexual buena, entonces no vas a ser feliz. No me importa lo que diga la gente, ¿entienden? Es muy importante tener... Yo tengo una vida sexual bien, porque no necesito mucho sexo, porque como les digo, yo ya tengo una edad en la cual el sexo se ha convertido, pues, como... De repente te comes un panecito, y bueno, pues de repente te comes un bizcocho, y ya. Y eso es lo que haces, ¿verdad? Entonces, he estado estudiando mucho eso. No me he olvidado de la comunidad. Estoy preparando otros videos, pero son tan grandes los files. Son masivos. O sea, son grandes cuando haces un video, como las que estoy haciendo ya. Y en esos videos son complicados. Y, bueno, voy a hablar mucho de la Tierra plana. Voy a hablar mucho... ¿Por qué vas a hacer otro canal? No vas a hacer este mismo canal. Voy a hablar mucho de ciencia. Voy a hablar mucho de matemáticas. Voy a hablar mucho de física. Pero no de la física que nos han enseñado. Ni tampoco voy a hablar... Me encanta la geografía. Por lo mismo, yo sé, porque yo he estado... O sea, yo arreglaba aviones, ¿entienden? Entonces, yo cuando arreglaba los aviones, los probaba con el piloto. Para yo sentir si había algún pequeño fallo, o que la máquina no daba la energía que necesitabas cuando la pidieras, o necesitaba más aire, o cualquier cosa de esas, ¿verdad? Son sensores, ¿verdad? Pero, bueno, yo cuando estuve... O sea, porque yo he volado mucho, ¿entienden? Entonces, yo cuando yo estuve volando, yo nunca vi la curvatura de la Tierra. Y subíamos más de 5.000 pies. Y una vez que arreglé un avión, un Falcon, es un jet, ese jet subió mucho más alto que... Sube en altísimo. Entonces, yo desde esos entonces, yo he estado estudiando mucho eso. Y voy a hablar de eso en mis otros videos. ¿Qué más voy a hablar en mis otros videos? Un poco de política, porque la política es importante, nos importa a todos. Todos debemos de saber de política.